Yo no sé qué es lo que uno tiene que hacer como para detener el aumento, señores, de los casos de maltrato y asesinato de animales que estamos viendo en las redes sociales. Antes de ayer yo compartí en mi Instagram unas imágenes donde un señor arrastraba un animalito por el cuello. Otro caso que vi fueron de dos hoskis que en Santo Domingo Este rescataron. Una hoskis blanca era una de los animalitos que lamentablemente murió, parece que no había tenencia irresponsable y había otro perrito que al parecer era un hoskis y no se puede apreciar bien y el perrito también estaba muy débil, deshidratado. Los bomberos fueron quienes auxiliaron el perrito. Otro caso de dos personas que para mí esos son dos animales, que son dos hombres, arrastrando un animal, un perrito en piantini. Tengo que entender que fue en piantini en un motor y fue envenenado. El que tiene animales sabe, ¿verdad? El dolor que esto causa. Quiero referirme a esto porque cómo va a ser que en 24 horas o en menos de 24 horas hemos visto en diferentes localidades del país El tema del maltrato animal. Me siento sumamente triste. El yo ver tantos casos donde las autoridades no hacen nada. Y una persona que es capaz de cometer este crimen, señores, puede matar a un envejeciente, un ser humano, un niño. Lo puede hacer. Porque un animal es un ser vivo que siente dolor, siente frío, siente pena, siente alegría. Siente, tiene sentimientos. Y yo no sé qué carajo aquí esperan las autoridades para tomar carta en el asunto. Si no fuera por las animalistas, por las recatistas, aquí en este país existiera una masacre día a día con relación al tema de los animales.